Bueno, vamos con Laura Bozzo. Una mala noticia. Esto no le va a gustar a Laura Bozzo. ¿Qué crees? Que ya formalizaron noviazgo Nacho Casano y Daniela Navarra. ¿Por qué no le va a gustar? Ay, porque acuérdate que dice que Nacho es un misógino, asqueroso, espantoso, y que no lo quería para su hija. Pero pues ya su hija, eso fue show del programa, salieron y se acabó el hijarazo. Vas a ver que va a salir Laura Bozzo a espotricar. En tres doritos sale. Total que Laura, seguro está enojada, acaba de dar una entrevista a Nacho, no, perdón, Daniela, diciendo que ya formalizaron. O sea, empezaron a toquetearse sus cuerpecitos, pero no nada oficial. No decían, somos novios, mantenemos. No, 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 no decían eso. Y entonces ahora sí ya son novios, ya de manera oficial. Pero yo digo, pues el Nacho abraza más fuerte a Tony Costa que a Daniela. Hay un video donde se reencuentra. Yo no sabía que Nacho había sido tan amigo de Tony dentro de la casa. Pues total que Tony. No, el amigo era Lewis, ¿no? Exacto. Pues Tony toca peta del departamento de Nacho. Toca peta. Hola, hola. Entra Tony, entra Tony y se abraza, se funden sus manos en un abrazo eterno. Está en redes. Hay un abrazo así, pero de que te juro que yo dije, ya echenles agua. Ya echenles agua, porque aquí ya estos se nos van a quedar pegados. Total, que se abrazaron con un cariño. Yo digo, pues mira, pues mira, así lo ponemos.